Hola, VibroTubers, soy Celia y hoy estoy con Luna, Laura, Carmen y José. Como sabéis, el libro que voy a poner se titula Aprendiste Caballero, Círculo, Raya y Cinta. Este libro ya se lo ha leído mi amigo José y lo ha expuesto en este canal. Este libro cuenta de que Sam se quiere convertir en un noble caballero y esta es su cuarta misión. En esta cuarta misión tiene que encontrar un escudo y tiene que ser el adecuado. Tiene que ir al castillo Pudel. En el castillo está su prima abuela y sus tres tíos abuelos. Este es el libro. Este es el libro y la página que más me ha gustado ha sido. Esta que cuando van a ver a sus tíos abuelos... Esta que es Prune y Sam se están chocando con su tío y el padre de él. Porque como Prune es la prima de Sam, pues digo por eso porque él es su padre y yo... Y los personajes son... Sam, J. Wooden y Dandy, el pájaro Garabato, que es su mascota. De mí, Prune, Dora, Puebles, el tío Archival, la tía, el glantines y la prima de Sam, que ya os he dicho. Y este es el índice. Y en cada libro de Aprendiste Caballero solo hay ocho capítulos. Y Laura os va a decir... Un guiso talado. Pergamino y escudo. Sapa que te guiñan el ojo. Sin Toni ni son. La música de los tíos. Bla, bla, bla. Denise tiene hambre. La reflexión del besudo. Y espero que haya gustado mucho mi exposición. Y no olviden darle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Ni a ni de mis compañeros. Y por cierto, verá haber el vídeo de José Ángel. Y mi próxima exposición será otra. Pero ya se acaba el curso y a lo mejor ya no hago ninguna. Así que si en el siguiente curso estamos con la maestra Elena, pues podemos exponer más. Adiós. 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 Adiós.